la gente como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo para mostrarles cómo hacer de una suspensión de vehículo cómo pueden hacer el depósito para su rifle psp que quedaría este sería el depósito el rifle lo que sí les quiero explicar un par de cositas y sobre él sobre el depósito para que tengan en cuenta cuando van a hacer su rifle y no cometan errores también lo que lo que quiero mostrar también que para cuando van a hacer el rifle que no les quiten toda la pintura con con desbaste si quieren para hacerle una lija finita nomás para mantener más original el caño este porque si les pasas del disco de desbaste puede que te pases de rosca y le dejo en una capa muy fina y puede traer consecuencias y que dale like si te gusta el vídeo suscribirte no olvides comentar yo voy a estar respondiendo quedan pendientes los saluditos para el próximo vídeo porque hoy nos puede traer el celular para ver a quién tendría que mandar salud así que dale nos vemos y Una vez que cortamos esta parte Va a salir el aceite Y viste que queda el agujerito Viene acá Después va a ir el pico para poder inflar Así no debilitamos la soldadura ni nada De ahí le queda un excelente depósito Sacamos esta parte Y ahora vamos a cortar esta parte Viste que tiene el chapón acá Este chapón vamos a cortarlo De última le sacamos un pedazo Para poder ver Donde vamos a cortar Igual esto no tengan miedo De cortar porque Es aceite No es gas En cambio los que vienen para Suspensiones para sillas y eso Si tienen gas Pero esto se puede cortar fácilmente Porque no prende fuego ni nada Ni explota tampoco Esa es la soldadura que viene de fábrica Y acá está el vástago Este vástago No vayan a tirar Pueden usar para hacer un Un punzón Un corte a hierro Porque es un acero muy bueno Vamos a sacarle Esta primera tapita Para poder Si le podemos usar Con la misma soldadura Pues si le cortamos acá No va a quedar un hueco muy grande Así si podemos sacar el vástago Ya veo que va a ser imposible Pero vamos a probar Para que no es 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 como es que no 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 y 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 bueno acá sacamos la primera etapa tiene el resorte acá igual ni modo que va a salir porque el la parte donde hace el sello el vástago donde va que hace la presión del aceite es del mismo tamaño de la circunferencia adentro del caño así que vamos a tener que sacarle y 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 yo voy a tener que descargar no mal aceite porque es demasiado tiene más de medio litro así que no vamos a poder trabajar así igual como le dije agarren y descarguen el aceite antes de todo esto es aceite hidráulico es un aceite bastante fino casi como el agua de líquido que están sentidos no es espeso y 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 o y y y y y y y entonces y y y y y y y y además es un y de este lado perforan donde de este lado va esta parte que va en el vehículo cuando sacan, el va a quedar debilitado acá así que aprovechan esta parte, hacen un agujerito para poner la válvula de carga y este es el vástago esto es lo que trabaja dentro de la suspensión acá tenemos otra suspensión que es de la misma clase y tenemos esta que es diferente esta también se usa para hacer el mismo trabajo tenemos que cortar acá, sacar la chapa esta no quitar esto, ni tampoco rebajar la soldadura acá solo cortar la chapa y estos bordes y acá lo mismo acá está la costura, acá arriba se le corta y ahí sale para arriba ahora le voy a mostrar ustedes cuando están cortando tienen que ir cortando despacito y ahí van a ver que cambia de color que se va a ver el tubo del otro lado una vez que marcan todo no hace falta que le corten que ustedes noten que cortaron esta chapa cálenle bien con la moladora ahí, la masita esto sale para el frente les quedaría de esta manera si ustedes si no le va a molestar esta costura acá no le desbasten, déjenle así para no recalentar la suspensión déjenle esta soldadura bástenle un poquitito si quieren y ahí hay que sacar esta chapa ahora esta vamos a cortar en la parte de atrás le marcamos 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 ¡Gracias! 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 Yo les saqué las dos alas que estaban acá Ahora quedaría sacar esta parte Esto sacan si ustedes quieren o si no le pueden solo devastar estos bordes no más Igual le queda bastante, le va a quedar bastante prolijo porque ni se va a notar pero si quieren le sacan Como ya se aflojó Ahora le van a calar de este lado con la mano ahora para que se abra Vamos a ponerlo ahí tenemos esta parte ya y ahí tienen esta parte ya no completo, solo una partecita para no debilitar la soldadura. Y ahí ya tenemos nuestro tubo, este tapón está soldado ya de fábrica, si ustedes quieren pueden volver a reforzar la soldadura acá con una capita, no pasa nada, esa es la decisión de usted, y va el mismo proceso, ahora hay que cortar nuevamente acá, sacar la tapa y ahí Y ya está listo Ahí salió la tapa Bueno gente, acá acabo de sacar el depósito estos depósitos tienen una línea adentro, una línea marcada pero no es lo mismo estos depósitos que son para soportar presión hidráulica que un tubo estructural de caño Ahora lo vemos ¡Suscríbete al canal! Este es un caño de tubo estructural, tiene la costura acá adentro, estos son los que se compran para hacer estructura metálica, resca, tinglado, todo eso, estos no sirven porque estos si se explotan pero, estas suspensiones están probadas para aguantar presión, estos son de 2 milímetros y medio más o menos el espesor, le puedes cargar tranquilamente 2.500 PSI para el depósito del rifle son muy buenos Como yo le había dicho anteriormente, este tubo acá se puede usar para hacer el silenciador del rifle, no hay que desaprovechar este tubo acá, y este vástago, pueden utilizar para hacer un cortafierro o algo, es muy bueno el acero, es cromado, se puede utilizar para varias cosas ¡Suscríbete al canal!